Lo voy a llamar, vamos a ver si responde Si no alguien que le avise a la Rumi Puedes responderme en un momento Solo un minuto No, la Rumi me va a odiar Hola Rumi Hola, ¿cómo estás? Hola preciosa, ¿cómo estás? Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Te quería decir eso y te quería decir algo muy importante Además de que te quiero con todo mi corazón Y que espero que nunca me odies, ¿ok? ¿Eh? ¿ok? No te lo puedo creer, que sí Callé en obedecer Callé en obedecer Porque pensé que era algo Importante Y algo, algo serio Porque ¿cómo me puedes hacer esto? Me recontraste usted ¿Cómo me puedes hacer esto? Rumi, yo te quiero mucho Perdón ¿Cómo te estás? Perdón, perdón, perdón Perdón Que ahorita te voy a mandar a Burguesa por Rappi ¡Chau! Chau! Chau 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 ¡Chau Chau 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 ¡Gracias!